Aplausos En tu poñón Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me amabas Con ese paso Piensas regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar De ajos De amargo licor Que no me hace No me hace olvidar Me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Sé que me querías y sé que me amabas Por si acaso piensas regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Te amo de amargo licor Que no me hacen olvidar Me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar